pero el alemán Meller entró desde atrás, regateó a Manolo pero este lo derribó no hay ninguna duda en la señalización de este penal que ahí lo tienen se había adelantado toda la defensa pero este hombre rápido, intuitivo, genial consiguió romper esa situación de posible fuera de juego lástima porque era un buen resultado el que estaba llevando el equipo Tiener, ceñista vamos a ver cómo va esto todavía pero en cuanto viene él se va a tirar por la derecha preparado Roberto Bayo lanzamiento y el guardia de vento el segundo tanto en el minuto 24 el 2 a 0 conseguido por Roberto Bayo en el momento en que Jorge Valdano va a retirar a Felipe y va a dar entrada a Verticia ahí está la repetición del penalti lo tiró muy seguro, con mucha tranquilidad Bayo entre él y vino Bayo Adiós